Hola a todos y a todas, me llamo Erick y hoy os voy a presentar mi proyecto personal que va sobre las plantas. Lo que voy a hacer es que os voy a explicar los pasos que he pasado para poder plantar las plantas y las condiciones que llevo a plantar. Bien, lo que he hecho es tomar medidas del huerto y luego las he pasado a escala. Cada metro era un supermercado. A continuación pensé dónde quería poner las plantas aromáticas y decidí ponerlas en los colos que les iba mejor. Si no lo haces como se tiene que hacer, no crecerá o se morirá. Ahora que os he dicho todo lo que he pasado para poder plantarlo, ahora las probaremos o las faltaremos. ¿Puedes explicarte lo de así, mejor? Porque me gustan más las aromáticas que las otras. ¿Por qué motivo? No. También está la fase. Ya hay. Pues algunas horas no maté, es que otras. Y no habría aromáticos. Y no habría aromáticos. de nuevo. ¡Más, más, más. ¿Esta? ¿Esta? ¿Ahora esta? ¿Qué es? ¿De aquí? Pena el agua este viernes. Sí, pero el agua del canal no llega aquí. ¿Hasta el centro de la tierra? ¿Está? ¿Qué? ¿Cómo va el tema acuífero? Sí, sí, sí. ¿Qué están haciendo? No necesitan todo. Pero ni toca, ni toca, pero no una... ¡Salvaje! 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 Estoy pensando... Estoy pensando en Emma. ¡Ahí va! ¡Emma! Pues la tienes al lado. ¿Está bien? No. Está muy bien. ¿Ya? En la puerta. En la puerta. En la puerta. En la puerta. Vamos ya para arriba, venga. ¡Uuuh! Es que la mato. Es que me dejo aquí las gracias. ¡Veo! 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 Voy a parar de grabar, ¿no? Sí. O grabo el riego. Esto deberías venir un par de veces para que vaya tomando, ¿vale? ¡Veo! 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 ¡Veo!